Ana García Siñerí. Esto es como la serie que has dicho, Good Morning America. The Morning Show. No, 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 es para... Cada movimiento que se hace es importante. Decidirá... ...y se hagan contratos de menos horas... Bueno, pero eso habrá que vigilarlo. Habrá que vigilarlo. Sí, claro. Habrá que vigilarlo. Trampas no me quedan nada. Ah, lo dices, por ejemplo... O empleados de hogar o empleados de... O empleados de hogar. En general, empleados en general. De hecho, ya se ha intentado regularizar el tema de los horarios y demás, pero en muchos casos en los que se falsean esos horarios por el tema de las horas extras, pues yo me imagino que ahora podrán decir, si el salario mínimo tiene que ser mil, te contrato por treinta horas al menos. Bueno, como tengo un accidente en el resto de... Bueno, salario mínimo. Ciencias mil personas cobran el salario mínimo porque es un drama el subir el salario mínimo. No, porque el salario mínimo incide en todo lo demás, como lo dico. Pero entonces... No, pero claro, lo que no puede es la faceta de gente que cobra menos. ¿Qué le ha pasado? No, me inquieta su silencio. ¿Y puedes obligarle a pagar un sueldo mínimo? Está guapísima en lo que... ¿Cuánta gente cobra menos de eso? Porque yo... Pero déjame cacar. En todos los países europeos siempre ha funcionado... Es cuando se aprendía un oficio y luego seguía... No, 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 no. Ahora se usted tiene mano de obra barata. Pues es un problema. Tienes a un chico... Pero de alguna manera, que no es lo mismo, el tema de asumir un salario mínimo de mil euros para una empresa como Telefónica o una empresa grande que para una pyme, eso es exactamente lo mismo. O sea, yo cuando hablamos de esto... No, porque hablamos del empresario... María, María. Y hablamos del empresario de ganar dinero y demás, hay que pensar también en muy pequeños empresarios que tienen un número de gente muy pequeño... Tres empleados, dos empleados... Que su margen de beneficio es muy pequeño y en estos casos la cosa no es igual. Perdona, es que esto se cifra, pero que al final favorece a todo el... Pero es muy profundo. Pero es que el sistema hay que remodelarlo. Consumo y el resto, pues, que se... Una señora que fue la que impidió el pacto de la... Ahí nos quedamos. No, 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 no... Es peligroso que haya un abuso de peticiones a que haya un abuso de gente con... Él habla de ese porcentaje del 7% de las muertes que se producen en Holanda que son por eutanasia. Habría que ver de ese 7% cada caso a qué zona que está enferma, que está mal, que no va a salir y se le da... A la gente acaba muriendo con esa aportación de la sedación. Eso ocurre, eso ha ocurrido y habría que contar cuánto de esa práctica de eutanasia es ese caso. Son esos casos. Porque nos quedamos con la historia de, ¿no? De quiero morir, pero cuánta gente es que está sufriendo y lo que hace es se les ayuda a pagarse. Además, además... Porque esta semana empiezan las vacaciones también de los niños. No me levanto. Mal, mal. No, no te preocupes. No, son... Es la semana ya que los niños... Van a estar en casa dentro de nada. En nada en casa se acerca a Mónica, que es la mujer más deseada de televisión española, según me han dicho. ¿Conoces a Mónica? Pero con un tono... Me dice la gente desde que estoy en la participación y me dicen, ¡Ay, no eres tan seria como pareces en el tiempo! ¿Qué pensaba? Bueno... Dado el avance, esa escena es maravillosa. ¿Cuál? ¿Cuál? La escena que... No, por favor, durante no. Bueno, pues uno de los grandes placeres de la... Eh... Viene Jacob. Me llegó el libro. Gracias. Llévate el libro. Hola, pero no te lo voy a dar a ti. ¿Cómo estás? Bueno, estamos... Antes... ¿Cómo me gusta saludar así? A mí también. Oye, qué maravilla. Oye, hemos dejado pasar un melón. Hombre, es que peor. Si no, no le ponen buen nombre. Es como las operaciones de la policía. ¿Cuándo eso? Vamos con la predica. Francia. Vale. Con las políticas que hay ahora, que no se ha cambiado nada, con las políticas que hay ahora, que no se ha cambiado nada. Vale. Pues mira, ¿y qué pasará? Siempre se quedan afuera. Que no está para eso. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Eso es fatal. Soy mala persona. Gracias. 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 Gracias.